La historia que te voy a contar el día de hoy ya llegó al punto de que una de las partes involucradas subió hace poco tiempo un video afirmando que teme por su seguridad y que ahora hace responsable de cualquier cosa que le pase a su ex. Un mensaje, es un mensaje serio, ok? No hay ningún chiste ni nada, es un mensaje de verdad serio. Pues vieron que ayer compartí que la segunda parte del podcast con Fredo ya estaba arriba por si la querían ver y todo esto. Pues bueno, como muchos saben, porque me hicieron llegar las historias, la persona involucrada en cuestión, cierto señor, respondió en su Instagram diciendo unas cosas de sus historias y todo. Yo las sentí algo agresivas, la verdad, pero dije bueno, son sus redes sociales que haga lo que él quiera, pero me dieron un poco de cosa, pero ya lo que me dio más cosas fue que hace rato recibí un mensaje privado de esta misma persona y la verdad que lo sentí cada vez más agresivo. Entonces me dieron un poco de miedo los mensajes, la verdad, me dieron algo de miedo y dije yo, mira, yo no sé, cualquier cosa, Dios, pues más vale, pero vení que lamentar. Entonces yo digo, si algo me llegara a pasar, cualquier cosa, hago responsable a esta persona. Ese es el mensaje que quería transferir y pues que quede aquí como un antecedente. Antes de que lleguemos a este punto y te cuente la verdad sobre este video de forma exclusiva en este canal, ¿qué te parece si damos un poquito de contexto? Bien, lo que pasó fue que en una cuenta que ya cerró a este día, la youtuber Capa Invisible, en su cuenta secundaria donde solamente era Aranza, comenzó a subir unos que otros videos con indirectas, indirectas con audios de canciones despechadas. Todo al poco tiempo de que hubiera anunciado su ruptura con el también youtuber Héctor Portillo del canal Caja de Películas. Conforme pasaba el tiempo, esta señora iba subiendo videos cada vez más específicos y concretos hasta llegado el punto de que empezó a contar una serie de anécdotas ya de forma concreta. Pero siempre sin mencionar jamás el nombre de Héctor Portillo y tan solo dejándolo como el señor HP. Tanto como por las siglas de su nombre, las de Harry Potter y claro, también como ella misma dice, por una conocida grosería con esas iniciales. A este punto tú te preguntarás, ¿qué tendría que haber pasado en esa relación para que una mujer decida acabar con la vida pública de un influencer igual que ella? Todos pensaríamos que en esas anécdotas Kappa nos contaría cosas como que la insultaba, la agredía, la engañó, la golpeó o tantas razones que claro, de haberse suscitado, ni siquiera estaríamos hablando aquí. Sin embargo, todo lo que Kappa Invisible llegó a contar fueron cosas como que ella pagaba todos los ubers, que se portó apático en uno de sus cumpleaños o que le dijo chistes sacados del lugar. Pues por ejemplo, en la que es de las supuestamente peores anécdotas que Kappa contó, que te pondría el TikTok original pero te repito, ella ya borró todo, pues cuenta que cuando fueron a una convención en Monterrey, después de estar platicando con mucha gente y cuando llegaron por fin a la habitación, Héctor le dijo que ya estaba cansadísimo de fingir interés en la conversación. Ella se extrañó por el comentario, ya que según ella, él realmente estaba metido en las pláticas que estaba teniendo con la otra gente, pero dice que según Héctor le dijo que solo fingió interés y que lo mismo hizo cuando la conoció, cosa a la que supuestamente ella no respondió nada, se bajoneó y luego Héctor le dijo que era broma, cosas así. Otra como que Héctor le dijo que el consome de pollo era horrible pero que a ella le gustaba y que a él le gustaba que estuviera gorda, pero ese es un punto que estará más adelante. Pese a que la cuenta secundaria de Kappa ya no se encuentra, donde dedicó más de 30 videos a Héctor, al punto incluso de que cuando conoció al director de Blue Beetle, también se puso a hablar de su ex con él y hasta lo puso a grabar un video para promocionar su canción de Señor HP, cosa que ya hablaremos más adelante. Pero el punto es que de todo eso, ella contó varias de esas cosas en un podcast con el youtuber Unta Alfredo. Así que ahí después puedes corroborar la naturaleza de estas anécdotas donde, te repito, jamás llegó a decir que Héctor fuera una persona agresiva e infiel o demás, sino que de nuevo, todas son ese tipo de anécdotas. Desde todo lo que nos cuenta, podemos ver que eran tan solo problemas normales entre parejas o simplemente cosas en las que ambos no encajaban, es decir, nada del otro mundo. En fin, después de toda esa horrenda, terrible, macabra y horrible relación que jamás se ha visto en la historia de la humanidad, Héctor y Aranza deciden terminar su relación. Misma que obvio, era pública, pero aquí debes tener algo muy importante en cuenta. Lo que Kappa Invisible narra en la segunda parte del podcast es que ellos ya habían terminado en determinado punto y a los días vio que Héctor invitó a salir a otra chica, cosa que la hizo enfurecer. Pero aquí debemos cuestionarnos, ¿fue eso algo malo por parte de Héctor Portillo? Es decir, claro que muchos tienen ese concepto de guardarle luto a la relación y todo lo que quieras. Relación que, por cierto, no duró ni un año, pero si somos objetivos, en el momento que alguien decide terminar, a ella y a cualquiera le debe dar completamente igual si al otro día él conoce a otra y en la noche ya se están casando. Pero resulta que Kappa Invisible le reclamó a Héctor por haberle comentado eso a tal chica, cosa a la que él todavía le respondió cortésmente que simplemente era una salida a comer, nada más. Por lo que entonces deciden ponerle fecha al anuncio de su ruptura, así que deciden grabar un video para ello. Kappa Invisible cuenta que ese día, después de grabar, Héctor le dio un beso y que eso la confundió. Pero creo que cualquiera que escuche eso podrá entender que más bien se trataba de un beso de despedida. Pero en fin, suena excusa. A partir de aquí, Kappa Invisible se agarra del hecho de que Héctor tardó unos días en subir el video para afirmar que él estaba jugando con ella. Pero creo fervientemente que tratándose de dos personas cerca de los 30 años, ella más que él, si ya habían terminado, si ya grabaron el video y lo único que faltaba era anunciarlo en alguna red social, vuelvo y repito que tenía que estar siguiendo pendiente a la vida de Héctor. Pues pasa que en una premiere para la película de Transformers, Héctor fue con una chica, siendo en este caso su nueva novia. Y Kappa lo cuenta como la mayor bajeza por parte de él. Pero aquí te invito a ti a reflexionar. Pues que no ya había quedado bien claro que habían terminado. Que no ya Héctor era libre de andar con quien se le pegara la gana. Pues parece que para Kappa no fue así. Tras esto, cuando se encontraba en una convención en otro país, Kappa cuenta que fue ahí que decidió contar todo en redes. Y es que comienza todo lo que te conté respecto a la cuenta secundaria. Los más de 30 videos dedicados a ventilar su antigua relación. Ahora bien, pasemos a la anécdota que viralizó y explotó todo este tema. El celular. Para no hacerte el cuento largo, resulta que Héctor Portillo es muy fan de One Piece. Por lo que su entonces novia, Aranza, coordinó un desayuno con Iñaki, el actor que interpreta ahora a Luffy en la serie de Netflix. Así que con la excusa de que tenían que ir por unos boletos para un concierto, le dice a Héctor que tienen que salir temprano y lo lleva al lugar donde Iñaki los estaba esperando. Ambos trasladándose en un Uber. Aranza cuenta que Héctor siempre, siempre olvida cargar su celular. Por lo que entonces, ella le ofrece cargarle el celular con la pila portátil. Acto a lo que él accede y se lo da. Y entonces bajan, desayunan y Héctor le pide su celular. Pues recordemos que él se lo entregó a ella. Y entonces resulta que se les olvidó a los dos en el Uber. Total que ante el sentimiento de responsabilidad, pues repito, aunque a los dos se les olvidó, técnicamente Héctor se lo dejó a ella. Por lo que Aranza se ofrece a reponérselo. Ya que Héctor dijo que no, que no iba a comprarse uno. Cosa obvia, pues no es como que cualquier día contemplemos el gasto de un celular. Aún así, Héctor le dice que no, que lo paguen por mitad. Y al final quedaron en que ella ponía 21 mil pesos y el 5. Cosas que ya ellos habrán hablado y en ese momento estuvieron de acuerdo. Luego van a comprarlo y ya ahí le dice él a ella que si lo paga completo con la tarjeta. Y luego él le transfiere. Cosa a la que ella accede. Ahora bien, para continuar pensemos de forma cronológica. Ella le compró el celular cuando todavía eran novios. Obviamente. Luego cortaron y el tema del celular tampoco lo sacó. Luego grabaron el video y el tema del celular tampoco lo sacó. Por lo que ella no saca el tema hasta que no ve a la nueva novia. Y es entonces que ahora sí, comienza a actuar. Después de decenas de videos donde Kappa Invisible exige que le pague el celular, publicaciones y demás. Héctor responde que no sea hipócrita. Que ese tema sí lo hablaron al terminar. Y que ella había dicho que no había problema. Que no se trataba de eso. Cosa a la que Aranza hizo caso omiso y siguió exigiéndole el celular. Pero aquí te va una inconsistencia que nadie ha notado. Aranza contó que supuestamente ella tiene la factura del celular. Así que no sé si nadie nunca se lo dijo. Pero si la factura está a su nombre, ella bien pudo apelar a que Héctor se lo robó. Y así obligarlo a regresarlo o pagarlo en su defecto. Pero no. Lo que esta señora decidió fue hacer un circo mediático por su celular. A lo que Héctor respondió de forma bastante troll. No dándoselo para que siguiera berreando por lo mismo. Tras esto, Aranza decidió que ahora lucraría con su ruptura amorosa. Haciendo un cover de una canción de Taylor Swift. De la cual, ojo, ella es una fan a niveles insanos. Que ya te contaré ahorita por qué. Pero mientras tanto, Aranza hace su video llamado Señor HP. HP, contando con influencers como Andrés Navi, Pelicomic y hasta teniendo a Víctor Ugarte, la voz oficial de Harry Potter en español latino, participando en el video. Dándole así una importancia que ni el fan número uno de caja de películas le ha dado jamás a Héctor. Después de esto, ella dijo que cerraría el tema el día del concierto de Taylor Swift en México. Cosa que aquí te contaré el nivel de insanidad, de fanatismo y que al mismo tiempo nos habla de que Capa Invisible tiene la percepción de la realidad bien alterada. Ya que días antes del concierto, hizo un TikTok en inglés dirigido a Taylor Swift para que por favor cantara una canción especialmente para ella. Y hasta le dice dónde va a estar ubicada para que Taylor Swift volteara a verla. Demostrando una insanidad evidente. Este video para Taylor Swift y su equipo. Pero si no eres una de ellas, puedes ayudarme en taggingla. Please end listening. Hi Taylor, my name is Aranza and I'm from Mexico City and I truly love you so much. I'm attending your last concert in Mexico City on Sunday and this video is just a petition for you to sing Mr. Perfectly Fine as a surprise song. I know you already did it but I have a big reason for you to sing it again. It happens that I made a cover of your song but in Spanish and changing the lyrics to make it match with my story with some dude I was in love but he treated me so bad. I'm also a big fan of Harry Potter so I put some Harry Potter references as a joke. And I gotta say something, you see this drawing on my arm? It was made by Eddie Redmayne and he once told you about me in an interview with Graham Norton. I guess you obviously don't remember about that but it doesn't matter, I love you both. So that was a highlight in my life. That two of my favorite people in the world were talking about me and I was so, so excited about that. Anyway, with the help of my friends we made a music video of that song and it was so much fun. So, so much fun. And it was like a catharsis to me. I call the song Señor H.P. which means Mr. H.P. Cause that are his initials and Harry Potter's too. I choose that song of yours because this dude is a totally and Mr. Perfectly Fine guy. And because I love the humor that it has. Cause it's exactly the feeling I wanted to transmit. So, here is just a sneak peek of it. And I really hope you like it because I made this with all the admiration and love I have for you. I wear this purple dress in the video because Speak Now, your version just came out a couple days ago when we filmed the music video. I'm gonna wear it again at your concert as a closure of that toxic relationship I had. You really have helped me a lot into many troubles in my life. And also in this situation too. I am so happy that you are here in Mexico because here we love you so much. But I'd be more happier if you could sing Mr. Perfectly Fine for me that day. I really think that would be the greatest closure ever. And just in case you want to turn your head in the area I'm going to be, well I'm going to be just here in Platinum 17. Thank you to everyone who listened to this and if you attack her I will be so so grateful with you because this is very important for me. Now, in the video clip of Mr. H.P. There is a moment in which Kappa says that when she takes a photo, she will remember that she gave that she gave that cell phone. But when she recrea that verse, the girl who represents the new novia of Hector, she put a mask of Elfo Domestico in the saga of Harry Potter. Algo que es cuanto menos un insulto leve. Aunque claro, the lady lo negó todo en el podcast diciendo que no. Que solo era una referencia a Harry Potter de que Hector la tiene presa. Ya después del día del concierto de Taylor Swift, en un seguro acto de estropearle el día, que ojo funcionó, Hector responde por fin en historias de Instagram negando que las cosas hayan sido tal cual las contó Kappa y que creen. Al otro día, Kappa Invisible dedicó otros 20 minutos de videos en su entonces cuenta secundaria para responder. Donde no dijo nada relevante, sino solo se puso a alardear de que tiene más números y es más famosa y es más importante que Hector. Después de todo eso, cualquiera pensaría que ya, que ya por fin se acabó todo, pero no. Como bien les dije, el podcast se dividió en dos partes, donde en la primera mayormente se dedicó ya no solo a contar cosas que Héctor le haya hecho a ella, sino a intentar ridiculizarlo contando sus fetiches y cosas que no debería haber contado. Pues créeme, falsas o no, nadie tiene ningún derecho a contarlas, pues solo para darte el contexto. Lo que contó tiene que ver con cómo era el sexo entre ellos dos, fetiches sexuales de Héctor y demás cosas que, créeme, nadie necesitaba saber. Pero repito, reales o no, esta señora sí las contó. En esa primera parte llegó al punto hasta de afirmar que Héctor habló mal de su propia madre, diciendo que es una persona muy difícil, pero que mágicamente Aranza con ella sí se llevó bien. En fin, en ese intermedio que tuvieron para grabar la segunda parte del podcast, pasó el cumpleaños de Héctor, cumpleaños en el que la nueva novia le regaló una playera de Kanye West. Y es aquí que llegamos al colmo del ridículo, con Capa Invisible mostrando que no tiene límites. Y es que lo único que nos quedó demostrado a todos es el poder que tiene la nueva novia de Héctor sobre Capa Invisible, ya que un regalo tan pequeño bastó para que se soltara con un video explicando por qué Capa odia a Kanye West. Un tuit insultando a Kanye West y diciendo en el podcast que ese regalo le pareció de muy, muy mal gusto. Cosa con la que te repito, queda claro el tantísimo poder que tiene la nueva novia de Héctor sobre la vida de Capa, tanto que la puso a grabar videos y hablar en un podcast solo de un regalo. ¿Por qué odio mucho al Kanye West? En primer lugar, sí, porque le robó la noche a una chica de 19 años, eso fue horrible, y se pronuncia Kanye, y no Kanye, me vale gorro, para mí él siempre va a ser el viejo meado, y sí. Pero por el motivo que más lo odio es porque en 2016 cuando lanzó la canción Famous, la línea que dice que Taylor y yo podríamos tener, aún porque yo hice a esa famosa, ¿Qué pinche cara tienes que tener para decir que tú hiciste famosa a una chica que estaba ganando un premio por mejor video femenino? ¿Qué cara tienes que tener? ¿Cómo que le hiciste famosa a ella solita se hizo famosa? Ahora bien, piensa en eso un segundo más. La señora que le dedicó una cuenta de TikTok entera, que ventiló sus intimidades, que habló de sus fetiches, que le dijo elfa doméstica a la nueva novia, que dijo que Héctor habló mal de su propia madre. Esa misma señora reaccionó así nada más porque la que sí se quedó con Héctor, le regaló una playera. Increíble. Tras este podcast, muchos fans de Kappa llegaron a spamearle a Héctor todo lo que ella dijo sobre él en el podcast, y él salió en otras historias de Instagram a decir que no, que esa playera no es ninguna indirecta. Pero vamos, si así lo fuera, si hubiera sido una indirecta, no es nada comparado con el acoso que ella lleva haciéndole por meses. Fueron a estas historias a las que Kappa respondió con el video que te puse al inicio, donde hace a Héctor responsable de su integridad, ya que éste le escribió unos mensajes después del podcast. ¿Pero qué creen? Aunque esa señora dice sentirse amenazada por los mensajes de Héctor, mismos que obvio, ella no mostró. Pues pasa que yo sí los tengo. Y créanme, con lo que yo leí, les doy total fe de que no hay ni una sola amenaza. Héctor me pidió que por ahora, y solo en caso de que las cosas sigan escalando, no mostráramos por completo todas las conversaciones. Pero como pueden ver, aquí las tengo completas y no. En ningún momento Héctor la llegó a amenazar. Sino que claro, sí, se le ve molesto. Pero tan solo se le pide que, por favor, ya lo deje en paz. Que ya los deje ser felices. Porque esto se ha extendido casi por un año. Y nada más, no puede ser que siga así. He compartido esto con un colega conocido en el salseo, y tras leer las mismas conversaciones, las que me mandó Héctor, créanme, Cualquiera que las lea, sabrá que no hay ni una sola amenaza, y este video donde Kappa lo quiere hacer responsable de su integridad, no está justificado. En fin, esta ha sido toda la terrible y triste historia del señor HP, Héctor Portillo, y la exnovia de Azkaban. Por lo que estén bien atentos con las notificaciones para no perderse alguna actualización de este caso. Gracias por ver el video.